100% somos los Amos del Socavón 100% somos los Amos del Socavón Y en esta oportunidad quería saludar por su aniversario a nuestra central de Lima Feliz aniversario, los Amos del Socavón Que sigan los éxitos y iremos siendo los grandes Mola sangre que por antes, limón caliente que enluyece Se borre en tus penas, cual fuego que te quema Baila que baile en ritmo suena Baila conmigo, somos los Amos, los Amos del Socavón 100% somos los Amos, los Amos del Socavón Belleza del caporal, dulzura plena al bailar Nunca lo vas a olvidar, te juro vas a gozar Siente, siente, siente el ritmo Baila conmigo hasta el carnaval Somos Amos del Socavón 100% Capocabón ¡Sí, señor! ¡Los Amos del Socavón! ¡Los Amos del Socavón!